Un año más en el Congreso de ANESAR, lo que toca ahora es el bingo dinámico, el bingo electrónico y el concepto de nuevo video bingo. En este espacio pequeño tenemos una muestra muy clara de lo que son los tres conceptos, son tres de las fuerzas que tiene Metronia. Todos los salones pueden contemplar estas nuevas opciones, que ya las tenemos en los bingos, y en algunos de los salones realmente podemos hablar ya en otras comunidades del bingo electrónico. Y para todos el bingo dinámico, que es algo que realmente es lo que marca el futuro del bingo.